Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Charly W y aquí comenzamos Y como están el día de hoy, espero que estén teniendo un día excelente Pues yo, muy bien, la pregunta aquí sería, ¿Cómo estás tú este día? Bu, todo está mal Házmelo saber en los comentarios que estaré platicando y interactuando con ustedes a través de la cajita de comentarios No enfíense sin mí, ni tú sin mí Y pues antes de comenzar el video, quiero mandarle un saludo a una persona que me lo ha pedido en varios videos Y no he tenido la oportunidad de saludarla Vanessa Rendón, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo para ti, gracias por estar viendo nuestro contenido Saludos para ti Ella también tiene un canal aquí en YouTube, la pueden encontrar como Tu Chaparrita Aquí les está apareciendo el canal y en la descripción de este video está el link a su canal por si gustan ir a darse una vuelta por allá Bueno, y para ir comenzando con el tema que viene bastante entretenido el día de hoy Como ya pudieron ver en el título de este video, vamos a estar hablando de un suscriptor que una ocasión defendió a Charlie W O sea, yo No preguntes Solo cósalo Vamos a estar tratando ese tema, así es que no te muevas de tu silla, ve por unas palomitas, una soda Que aquí vamos a estarte contando esta historia Ponte cómodo Todo comenzó una bonita mañana donde Charlie W hizo sus quehaceres cotidianos Fue al trabajo, hizo cosas en la casa, editó un poco un video Y después de haber hecho todas esas labores que por lo regular realizo Este muchacho me llena de orgullo Decidí tomar mi celular y entrar a uno de esos bonitos en vivos que Ah, como conoce uno gente en esos en vivos Gente de Sudamérica, de Norteamérica, de Centroamérica, hasta del continente europeo Por lo cual es algo que me apasiona estar en los chats Y pues fue un mes de bastante estar conociendo gente en los chats en vivo Entraba a diario Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? El cual estaba muy de moda en ese momento Y pues conocíamos gente que estaba comenzando en YouTube Cerca de donde tú vives, lejos, de diferentes partes Y por lo regular siempre tratamos de apoyarnos en esos chats Si subiste un video o algo, ahí puedes platicar con las personas Y te apoyan para seguir creciendo juntos en esta plataforma Es una bonita manera de comenzar en YouTube Te ayuda demasiado en tus inicios y a desarrollarte como persona ¡Vamos a vivir! Sin embargo, convivíamos puras personas de más o menos los mismos suscriptores Las mismas características ¡Vamos a morir! Por lo cual, sorprende más esta historia ¡Esto tenemos! Y vámonos hacia el día que sucedió todo Y que el suscriptor defendió a esta persona que están viendo a través de su pantalla Algo muy sorprendente, amigos, en lo personal Que esta persona haya dado la cara por mí Porque les voy a contar cómo es toda la situación ¡Corre, perra, corre! Estábamos platicando normalmente entre las personas que ya nos conocíamos Y llegaba gente nueva y las saludábamos Y hacíamos todo eso Que siempre, por lo regular, hacemos Y de repente, llegó una persona que yo ya conocía desde hace tiempo Un YouTuber bastante famoso De aquí de México Es bellísimo Mejor dicho, una YouTuber de aquí de México Es bellísimo Que es la muchacha albañil Y entonces, amigos, como yo ya la conocía Y muchos de los que estaban en el chat no la conocían La saludé y le di la bienvenida Y la persona que estaba haciendo el en vivo También la conocía Por lo cual, se puso muy nervioso De que una persona con tantos suscriptores Llegara a su canal Y empezó a medio tartamudear A ponerse nervioso A leer nada más los comentarios De la persona que había llegado ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! Pues no sabíamos cómo reaccionar realmente Con esa llegada de esa persona importante Importante en cuanto a suscriptores Porque, pues, todos estábamos recién empezando Y yo me quedé, amigos Estaba ahí en mi celular texteando Cuando llegó me sorprendí Y me quedé acá ¡Oh, wow! La muchacha albañil, qué onda Es algo... Es un honor que esté aquí, ¿no? ¡Oh! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pues ahí siguió platicando Llegó muy buena onda Que hay saludando Pues todos le dimos la bienvenida Como debe de ser Tranquilízate, hijo Es solo un dibujo No es real Después de un pequeño tiempo Yo, pues, ya era bastante tarde Y me despedí del grupo que estaba ahí Porque, pues, ya se iba a acabar en el vivo Y, pues, yo ese día me quedé bastante sorprendido Ya era tarde Me acosté a dormir Y, pues, yo me quedé pensando en eso Vario tiempo al siguiente día Y, pues, dije ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Qué interesante! Una persona de 100.000 suscriptores Ya estuve platicando con ella Y me emocioné Me surgió una idea Dije Voy a hacer un video Hablando de lo que pasó ese día Para que las personas que estuvieron ahí conmigo Den sus opiniones Y cómo se sintieron Y que me den sus experiencias Y pueda ver Si ellos sienten lo mismo que yo La curiosidad Por si, pues, algún día Comparte alguno de nuestros videos O algo Es que cuando está uno empezando, amigos Siente uno Las ganas de seguir adelante Y cualquier apoyo Que nos puedan brindar Es genial, amigos Porque YouTube Es muchísimo trabajo Así que el siguiente día Me preparé para grabar un video Está en este canal Se llama La muchacha albañil Bueno, aquí les está apareciendo La imagen del video Donde explico lo que pasó ese día Y pues hice el video Buena onda Y les expliqué Miren, llegó la muchacha Estuvimos platicando Nos emocionamos Y la, shalala, shalala Y como le puse de título La muchacha albañil Nos acompañó en un en vivo Yo creo que ella Por el título Luego, luego se dio cuenta De tu mano Vio el título Y se me hace que La muchacha Tiene muchos haters Porque reaccionó De una manera muy impulsiva Diciendo En el comentario De mi video En cuanto lo subí Amigos Fue Así, miren Lo subí Y apareció su comentario Luego, luego Diciendo Por favor, borra el video Es que no me gusta Que mi papá vea Donde andaba Y en qué chats Andaba platicando Y por favor Borra el video ¿Qué clase de sitio Es esta? Pero Yo me di cuenta De que ella Todavía no había visto Mi video Por el tipo de comentario Que hizo Yo desayuno El peligro Y ahí fue cuando Apareció El suscriptor Que me defendió ¡Eeeh! Como un héroe Sin nombre La identidad Del suscriptor Que me defendió Ha sido Ha sido omitida En este video Por razones de seguridad ¿Qué han dicho Arturo? Claro que si tú Demuestra ¿Quién manda? Apareció Diciéndole Que malagradecida eres Todavía que te hacen Un video Y mira Te están agradeciendo Que habías estado Que habías estado En el en vivo Y bla 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 Y diciéndole Pues realmente Ve el video No te está afectando En nada Te está dando las gracias Realmente El suscriptor que me estaba defendiendo Si había visto Mi video completo Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Y la muchacha albañil No lo había visto El mago viene Por lo cual Yo inmediatamente reaccioné Y le puse A la muchacha Por favor Ve mi video completo Verás que nada más Te estoy Mandando saludos Y diciendo Gracias por haber estado Con nosotros Y cuando gustes venir Y todo eso Lo sabías No me salgas con mentiras Rogers Lo sabía Y después De haber puesto Varios mensajes Porque no fue el único Que puso Borró Los que decían Cosas negativas Y puso Ah ok Es que no había visto El video completo Disculpame Es que hay mucha gente Que me hace videos Faltándome al respeto Por un demonio Lo que faltaba Y dije Oh wow Entonces por eso Puso esa serie de comentarios Y mi suscriptor Reaccionó también Diciendo Muy bien Y El se refirió a mi Diciéndome Charlie ¿Quieres que quite los comentarios Que puse Donde Pues los comentarios Donde me estaba Defendiendo No para nada Muchísimas gracias Por lo que hiciste Wow Me sentí totalmente Halagado amigos Me sentí Valorado Ella es la persona Más pura Y más buena Que he conocido nunca Y ese suscriptor Te doy demasiadas Gracias por lo que hiciste Me hace darme cuenta De la clase De personas Que están viendo Mis videos Que realmente Les gustan Y que están Para defenderme Lleguen quien llegue O Hagan lo que hagan Las personas Los malos comentarios Vaya Eso explica Muchas cosas Lo bueno que los tengo A ustedes amigos Y eso es demasiado Valor para mi Por eso quise hacer Este video Dándole las gracias A ese suscriptor Que me defendió Desde un principio Sin importar Quien fuera Eso es lo más importante Porque también En ese mismo Comentario Había otras Personas Que habían comentado Diciendo Charly Charly Deberías De borrar Ese video Es que mira Van a pensar Que te estás Colgando De la pama De ella O Diciéndome Cosas como Para borrar Mi video Y yo estaba Bien sacado De onda Amigos Ustedes saben El trabajo Que es hacer Un video Y pues todo Tu esfuerzo Así nomás Borrarlo Con un click En lo personal Me dolía demasiado Siendo que yo No haya Hablado mal De nadie Ni hecho Ni actuado En contra de nadie Te la rifaste Fernando Por eso Gracias a Dios Que se pudo Solucionar esto Y esa es la historia Del suscriptor Que defendió A Charly W Quiero aprovechar Este video Para mandarle Un saludo También al suscriptor Que me tope En el centro De mi ciudad Y me reconoció Me saludó Un saludo para ti Es un honor Poder ver gente En persona De los que les gustan Mis videos Así es que Si algún día Me ves en la calle No dudes en saludarme Sería un honor Para mi Poder saludarte En persona Gracias Espero que te haya gustado El video No olvides suscribirte Si eres nuevo por aquí Dejar tu like Activar la campanita Dejar tu bonita Un bonito comentario Y pues ya sabes Yo soy Charly W Del canal Charly W Nos miramos para la próxima Adiós Soy un rebelde Me gusta romper las reglas No se suponía que esto Era una fiesta Un saludo para Exiblogs Catracho77777 Javi B Guio Mazariegos Roni Robles Yassi Cosmetics Liliana Hernández El Tío Juan Carlos Bani Art Bella Vlogs Familia Esquivel Irvinizo Y un tal Y un tal José Si te gustaría Ser el próximo saludado En el canal De Charly W Házmelo saber En los comentarios Que en el próximo video Estaré saludándote Nos miramos Chau 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 Chau